... ...vuelve a caer fuerte en Andalucía. Lo han visto en las últimas horas en Jaén, en Almería, en Córdoba. Casi toda la comunidad está de alerta amarilla por vientos, tormentas y lluvias. Pueden caer hasta 40 litros en una hora en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga... ...y sobre todo en Jaén, donde lo están pasando mal. ¡Ay, que son ya trece veces, por Dios, que hagan algo que no! Es duro, las zonas más afectadas, la hiedra en Baeza, la barriada de las Infantas... ...en la capital fuerte del Rey y Villar Gordo, en donde vamos a estar en directo... ...dentro tan solo de unos minutos. Y hoy también muy pendientes del camino hacia la aldea del monte... ...de miles y miles de andaluces. Diecinueve hermandades han emprendido hoy su peregrinación hasta la aldea del Rocío. Son ya, por tanto, cuarenta y seis las que están en camino. Miles de romeros los que van a ir conformando ese millón de personas... ...que se den cita este fin de semana en la aldea Almonteña... ...correspondiente a ciento cuatro hermandades. Todos ellos coordinados por unos seis mil efectivos... ...de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. Hoy estamos en directo en uno de los momentos más emotivos del camino... ...en el ritual del bautismo, en el Guadiamar, en el vado natural de la finca del Quema. Y también, como ven, en otro punto tan hermoso como estratégico... ...en Sanlúcar de Barrameda, en el cruce por el Guadalquivir... ...donde hay problemas a esta hora de la tarde... ...y aún no sabemos si podrá cruzar la hermandad de Cádiz. Enseguida vamos en directo hasta ahí. Andalucía Directo, muy buenas tardes. Para servirles, enseguida conocemos los detalles de las incidencias... ...de las últimas trombas de aguas... ...y escuchamos lo que ha dicho el fiscal sobre el caso Carlos. Ha rebajado la pena prevista para María José Campanario... ...y también para su madre. Pero antes de todo esto, Ortega Cano parece que ha dicho... ...sus primeras palabras. La hija se ha dirigido a él en tono muy cariñoso... ...y él ha respondido de manera que podemos decir... ...según la familia, que Ortega Cano... ...ha pronunciado sus primeras palabras. Esto no significa que haya mejorado... ...porque le han subido la sedación, sigue grave y con fiebre. Y eso es lo que ha impedido precisamente al equipo médico... ...del Virgen Macarena llevar a cabo una operación... ...que iban a realizarle en un tobillo. Por lo demás, hoy Ortega Cano ha sido denunciado... ...por la familia del hombre que murió en el accidente de tráfico. Piden que la sangre del torero sea trasladada... ...al Instituto de Toxicología para que sea analizada. Y mucha atención porque a esta hora Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén... ...y Málaga están de alerta amarilla. Esto significa que pueden caer hasta 40 litros de agua en una hora... ...a pesar de lo mucho que ha caído ya en las últimas horas. Lo han visto sobre todo en Jaén, en Almería, en Córdoba... ...ha habido problemas en carreteras y en trenes... ...en la provincia jienense... ...y muchas incidencias de las que hablamos ahora. Es en Jaén donde las fuertes precipitaciones... ...han provocado más incidencias. Llevan unos años que aquí no quieren saber nada... ...no quieren arreglar el río, no quieren arreglar el puente... ...y cualquier día va a pasar una desgracia. Y todo por la acumulación de broza... ...hasta 80 litros por metro cuadrado en dos horas... ...y hasta las furgonetas se inundaban... ...porque así lo muestran estas imágenes de vídeo aficionado. Un día después todavía sale agua de las casas de Villargordo. El Guadalbullón se desborda... ...y tumba incluso esa pared de piedra. No incluso esa pared de piedra... ...el terreno nuestro llegaba hasta allí... ...hasta donde están los troncos aquellos... ...todo eso era nuestro... ...entonces ahí había un cuarto de baño... ...un cuarto de herramienta... ...una cocina techada... ...una cocina... ...mira las bardosas por donde salen... ...al aire libre... ...una barbacoa... ...un trozo de lonja... ...un pollo fregadero allí... ...todo eso se lo ha comido el río... ...entonces hemos vuelto a hacer más para adentro... ...y se lo ha vuelto a comer al río... ...esto ya es insoportable... ...el chico que está allí enfrente... ...ha tenido que subir allí arriba los animales... ...porque tenía dos marranas... ...y se las encontró un marrano y una marrana... ...se las encontró en las comportas. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Con la parcela esta que es de mis padres... ...bueno, mi padre ya no vive... ...pues llevaremos unos 44, 45 años... ...con este terreno. ¿Esto había pasado recientemente... ...pero ha habido... ...anteriormente no. ¿Anteriormente no? No. ¿Y a qué se puede deber esto aquí? Pues se debe a que no limpio. Aunque muy recientemente esto vaya pasando. Porque no limpian el río... ...entonces si limpian el río... ...lo que sacan lo echan a los lados... ...cuando viene el río vuelve a trancar... ...a través del puente. Ese puente está en muy malas condiciones... ...hemos estado pasando nosotros un año... ...bajo nuestra responsabilidad. El puente no lleva el proyecto hecho... ...un montón de tiempo... ...ha entregado y ha aprobado... ...para hacer un puente nuevo... ...y no lo hacen un puente y aquí... ...hasta que no se lleve el río a alguien... ...no van a poner medio. ¿Esto es su casa de descanso... ...su casa de placer o su casa habitual? Es mi casa de verano... ...todo el verano me tiro aquí seis o siete meses... ...y estábamos viviendo ahora aquí... ...ahora estábamos ya aquí desde antes de mayo... ...hace que empieza la romería... ...pues nos venimos ya... ...y ya nos vamos luego en septiembre, octubre. ¿Y sigue emanando agua de aquí... ...de forma interminable, cómo es eso? Porque ha hecho piscina adentro... ...y se ha quedado casi... ...vamos, un metro, un metro y algo de agua... ...y lleva saliendo agua dos o tres horas y... ...disparate. Y la puerta no se puede abrir puesto que hay... ...hay cosas, los electrodomésticos... ...y todo lo que ha podido acumular... ...lo ha acumulado detrás de la puerta. Eso sí le afecta a usted, ¿no?, el vagón de tren. Sí, eso es mío, es mío... ...con mucho esfuerzo que me lo traje y lo hice... ...y bueno, pero bueno... ...tendremos que intentar otra vez arreglarlo... ...como sea. Gabriel, de 78 años... ...y María Josefa, de 75... ...han tenido que emplearse a fondo... ...limpiándolo todo. Como lo pilló hace poco otra vez... ...pues me tiré yo ahí dos meses... ...después de aquí está, el barro primero... ...el barro tuvo que traer un arretro que me lo limpiara... ...porque era un metro de barro que había... ...de aquí hasta lo bajo... ...y luego después la reforma de las vallas... ...como no ven la valla como está, esta otra vez... ...como están las vallas... ...eh, pues habrá que reformarlas otra vez... ...y toda la reforma que le he estado haciendo ahí... ...en dos meses... ...desde que vino el otro río... ...pues terminé antes ya y otra... ...otra igual. Pero ha habido más consecuencias... ...las vías del tren, anegadas... ...han cortado la comunicación de Jaén con Madrid... ...y de Jaén con Córdoba, Sevilla y Cádiz... ...hoy parece que se ha arreglado todo. Pues sí, se ha restablecido el tráfico ferroviario... ...a la altura de Espeluí... ...a lo largo de la mañana... ...pero queremos saber, Javier Lunaro... ...si también se ha abierto la carretera... ...entre Mengíbar y La Lledra... ...estamos en directo en Jaén. Sí, está todo restablecido... ...de hecho, el único camino cortado todavía... ...es la carretera J2332... ...es una carretera de uso agrícola... ...que hay entre Jaén y Las Infantas... ...fíjate la cantidad de barro que lleva a haber... ...en esta casa... ...es una segunda residencia de una familia de Baeza... ...que ahora mismo, como están trabajando... ...no pueden estar con nosotros... ...pero que gentilmente... ...nos han dejado pasar aquí a su casa... ...eh... ...aquí han aparecido pues todo lo que estaba... ...dentro de la casa... ...y lo que estaba, pues ya lo ves, modesto... ...eh... ...un colchón de muelles, por ejemplo... ...o el típico sillón orejero... ...o aquel sofá pasado de moda... ...que al final se recicla aquí... ...en fin, cosas de una primera vivienda... ...que pasan una segunda vivienda... ...y... ...y donde es realmente muy difícil andar... ...nuestro compañero cámara, José Miguel Tudela... ...se le está viendo y deseando... ...para poder mantener el equilibrio... ...y francamente yo también... ...las... ...quejas... ...de los vecinos de esta urbanización... ...se centran básicamente... ...en que hace un mes y medio... ...eh... ...tuvieron un percance parecido... ...eh... ...de hecho vinimos aquí a hacer un reportaje... ...a unas casas que había un poquito más al fondo... ...y... ...el barro que había prácticamente ni se ha quitado... ...nadie se ha encargado de limpiar nada... ...es decir que es... ...barro sobre barro... ...eh... ...estamos por ejemplo... ...introduciéndonos en la parte de... ...el... ...del garaje de la casa... ...y es que es... ...es que es todo un desastre... ...eh... ...la carretilla... ...los guantes de limpieza... ...en fin... ...hemos visto tremendos daños personales... ...y lo mal que lo está pasando alguna gente... ...por fortuna Javier... ...si tú no me dices lo contrario... ...podemos confirmar que no hay daños personales... ...de ningún tipo ¿verdad? ...no... ...no, no, no, no... ...no hay daños personales... ...pero sí... ...unos daños... ...vamos a decir... ...sentimentales... ...en una casa... ...donde las familias... ...claro... ...pues hacen un esfuerzo por... ...tener un retiro aparte para... ...bueno pues darse un respiro... ...los fines de semana... ...y evidentemente... ...durante las vacaciones... ...¿en cuántos municipios podemos decir... ...que se ha notado... ...más de la provincia de Jaén... ...además de... ...de en la Yedra... ...donde estamos ahora? ...pues... ...ha sido en las Infantas básicamente... ...y también... ...donde has visto hace un momento... ...en el municipio de... ...que lo tengo en la punta de la lengua... ...lo hemos hecho en el reportaje... ...Alicia, ayúdame... ...de Villargordo, gracias... ...en fin... ...Villargordo, efectivamente... ...cosas, cosas que pasan... ...cosas, cosas del directo... ...desde luego es sorprendente... ...y eso dicen todos los vecinos... ...Javier, que esto ocurra... ...en pleno mes de junio... ...es posiblemente el mayor municipio afectado... ...sí, sí, lo que pasa es que... ...tú sabes que el tiempo es cambiante... ...y que si hablamos con cualquier persona... ...que entienda un poco de esto... ...nos puede decir... ...que el recalentamiento de la tierra... ...afecta mucho a este tipo de reacciones... ...en que cada vez el invierno es menos invierno... ...y el verano es menos verano. Y sobre todo, los mayores dirían... ...que hasta el 40 de mayo... ...no hay que quitarse jamás el sallo... ...gracias Javier... ...seguiremos pendientes de lo que ocurre en Jaén... ...a lo largo del programa... ...y también lo han pasado mal... ...en Almería... ...en un momento cayó lo más grande... ...es lo que nos dicen hoy los vecinos... ...de un pueblo tranquilo... ...de la sierra almeriense... ...de Vélez Rubio... ...que se ha visto envuelto... ...en unos minutos... ...en una tormenta inimaginable para todos... ...ayer avanzamos aquí... ...estas imágenes... ...que más bien corresponden a la Navidad... ...no es nieve, es granizo... ...hoy es un día penoso... ...para muchos de sus habitantes... ...hemos estado allí. Es Patricio Fábregas y su familia... ...uno de los afectados por la granizada de ayer... ...aquí en Vélez Rubio... ...Patricio, tal cantidad de granizo que hallo para esto. Muchísimas... ...cayó lo que es toda la entrada de la cochera... ...por parejo y a lo harto. Por aquí me llegaba el agua. Casi 1.30. Muchísima lluvia. Y ahora está aquí seleccionando lo que se puede salvar y lo que no. Pues esto es para tirar... ...estamos intentando salvar los títulos, diplomas... Madre mía. Fotos, recuerdos, nos hemos casado hace un año... ...todas las cosas de la boda están ahí en ese montón... ...pues todo tirado. Absolutamente, todo lo hemos tirado, todo. Y ahora pues vamos a ver si podemos salvar... ...algo, huesos por fotos... ...lo que se pueda sacar y que se pueda... ...que se pueda aprovechar. Nos estaban diciendo que estaban temiendo que vuelva otra vez a llover y... Estamos en la abierta amarilla también hoy... ...se están formando las nubes y el problema es... ...todo lo que hemos sacado, si llueve, ¿dónde lo metemos? Y es curioso, Manuel, que la granizada no ha sido uniforme... ...no ha caído uniformemente por todo el pueblo. No, ha caído sobre todo en un par de barrios... ...aquí en esta zona más localizada de este extremo del pueblo... ...que es donde ha hecho realmente daño todo el granizo y el agua. Y para adelante todos los vecinos están exactamente igual... ...unos más, otros menos, pero todo igual de afectado. Pues así están las cosas en algunos de los puntos de Andalucía... ...más afectados por las últimas trombas de agua... ...veamos ahora provincia por provincia... ...qué tal ha ido el día y sobre todo... ...qué tal se presentan las cosas para mañana... ...comenzamos en Jaén, Javier Lunaro... ...mañana qué tal, ¿seguirá lloviendo? No, no se llegará lloviendo... ...de momento seguimos en la alerta amarilla... ...por si acaso nos ha llovido por el camino y bastante... ...de momento ahora tenemos el cielo azul... ...esa alerta amarilla va a permanecer... ...hasta las 12 de la noche con riesgo de lluvia fuerte, de tormenta... ...pero las temperaturas van a subir a partir de mañana... ...por cierto, ahora nos está goteando aquí encima de la cabeza. Jaén mínima de 14, máxima de 22, todo esto para mañana. En la Carolina V de Baeza de 13 a 23. En Alcalá, La Real, Cazorle y Santiago Pontones de 11 a 21. Insistimos, mañana se abre el cielo y parece ser que aunque caerán cuatro gotas... ...el tiempo cambiará y bastante. Otra provincia en alerta amarilla, Almería. ¿Sigue lloviendo, Juanma? Pues en algunos puntos del interior de la provincia... ...nos podemos encontrar algún que otro chaparrón... ...algún que otro chubasco tormentoso... ...porque allí la nubosidad se concentra... ...no así ocurre en las costas, en las playas... ...donde como podemos ver, podemos incluso ver el azul del cielo... ...el viento sopla suave, más fuerte aquí en la costa que en el interior... ...las temperaturas se mantienen estables de momento en la provincia de Almería... ...entre los 23 grados de máxima y los 15 de mínima. También estamos de alerta en Cádiz, Ana está en el campo de Giraltar... ...Ana, cuéntanos. Pues todavía se podrían producir sobre todo tormentas... ...atención esta noche en la sierra, eso sí, en la zona de Grazalema... ...aunque para mañana dicen las previsiones que en Cádiz el tiempo... ...da una tregua, que los cielos van a estar algo más despejados... ...pero que las temperaturas siguen frescas, máximas en torno a los 23... ...y mínimas que se quedan en los 17 grados. En Córdoba, Jorge, hoy ha llovido y fuerte, ¿verdad? Ha llovido fuerte, Modesto, pero fíjate la imagen que encontramos ahora mismo... ...en las calles de la ciudad de la Mezquita. Sol, un sol agradable y unas temperaturas que van en ligero ascenso... ...y vamos a tener una máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 14. Para mañana no va a haber cambios significativos tampoco en las temperaturas... ...pero hay que recordar que estamos en alerta amarilla... ...en la capital cordobesa hasta las 10 de esta misma noche por lluvias. Las lluvias que se han acentuado a lo largo de la pasada madrugada en tres puntos de la provincia cordobesa... ...como ha sido Puente Genil, Nueva Cartella y Lucena. Allí la lluvia ha hecho estragos, pero afortunadamente no hay que destacar daños considerables de manera importante. Vamos a seguir estando muy pendientes de este cielo y de estas precipitaciones... ...que posiblemente también mañana sean protagonistas desde la capital cordobesa. Hasta las 10 también de alerta en Granada, pero ahora llueve Jesús, veo que no, ¿verdad? Pues a pesar de estos rayos de sol que estáis percibiendo seguramente a esta hora de la tarde en la capital granadina... ...no es eso lo que ha hecho durante todo el día porque han sido más numerosas las nubes que los claros... ...y de hecho ha llovido y fuerte en varios puntos de la provincia, en Sierra Nevada, en Alpujarras e incluso en la costa. La alerta continúa activa hasta las 12 de la noche y la buena noticia es que la tendencia es a que se vayan yendo las nubes... ...y todo por la mañana y a partir de las 12 del mediodía parece que el sol viene a quedarse, al menos unos días. Veremos, y en Huelva, Jero, ¿qué tal el tiempo para el rocío? ¿Bueno o malo? Aunque ahora luce el sol modesto, esta mañana hemos pasado por los caminos del rocío un poco de fresquete, la verdad. Mañana esperamos cielos despejados, esperamos sol, aunque las temperaturas mínimas van a bajar bastante, considerablemente. Eso sí, las máximas también van a subir de forma importante. Vamos a alcanzar unos 24 grados, así que mañana de nuevo calor en los caminos. En Málaga, también de alerta, Juan Carlos, ¿en estos momentos qué tal? Pues aquí modesto ya la alerta ha quedado desactivada a partir de las 6 de la tarde. Las tormentas que esta mañana descargaron, aunque no de forma importante en el interior de la provincia, empiezan a irse por el este y los cielos empiezan a despejarse. Y esa es la tendencia de cara a las próximas horas. Incluso van a subir las temperaturas un par de grados, mañana ya se quedarán en unos 29 las máximas. Y ojo al viento que está soplando fuerte en el litoral. Y en Sevilla, después de la que cayó ayer en San José de la Rinconada, temperaturas similares o algo más frescas que ayer. También en toda la provincia, vientos flojos o moderados del oeste y cielos nubosos con chubascos y tormentas que localmente pueden ser moderadas. Aunque ya al final de la tarde se irán abriendo grandes claros por las comarcas occidentales. Mañana desaparece la posibilidad de lluvia. La de mañana miércoles en toda Andalucía. Este es el mapa previsto, como ven, será una jornada muy bien distinta. Cielos pocos nubosos, salvo en el interior oriental, donde incluso no se descartan chubascos débiles y alguna tormenta puntual en la sierra. Las temperaturas bajarán esta noche y a partir de mañana se recuperarán. Los vientos del oeste flojos o moderados. El tejado de esta casa se ha venido abajo y afecta a otra vivienda, a la vivienda colindante. Ha ocurrido en Algeciras, donde los bomberos han tenido que apurarse, hasta 18 bomberos han tenido que trabajar duramente aquí. Y lo que más preocupaba es que hubiera alguien dentro de la vivienda en el momento de haber sucedido el desplome. Pues salgamos de dudas, estamos en directo a esta hora de la tarde, en el lugar de los hechos. Ana, ¿qué es lo que ha pasado? Y sobre todo lo primero, ¿hay daños personales? Pues modesto, no hay daños personales y afortunadamente, porque nos cuentan los vecinos, que en esta casa en la que se ha derrumbado, pues vive una persona que afortunadamente, como decimos, en ese momento no se encontraba en la vivienda. Pero sí que nos cuentan que muchas veces viene a dormir y que incluso viene a echar la siesta. Todo ocurrió sobre las 7 de la tarde de ayer. Tenemos testigos, testigos de la misma calle, que nos dicen que esto se veía venir porque son casas muy antiguas, ¿verdad, Manuel? Sí, ¿verdad? Y que estabais previendo una desgracia. Sí, porque ya tenía un boquete arriba en el teso y llevaría un año ahí ese boquete. Y eso, con el agua y los estruendos que hubo a llegar en la tormenta, pues caería... Se vino abajo, inclusive un estruendo muy grande, y al venir nos encontremos con toda la acera cayó en el muro. Que si llega a pasar alguien lo mata, ¿verdad? Miedo también a que ocurra en otra casa. A que ocurra en otra casa, claro. Estas son casas antiguas y eso es lo que trae esto. Por ejemplo, Francisco nos decía que su casa tiene unos 150 años y que esta andará por el mismo tiempo, ¿verdad? Esta más o menos tiene que andar por el mismo tiempo, teniendo en cuenta que ese es el dormitorio del hombre. Donde están todas las escombrosas era el dormitorio suyo. Menuda desgracia pudo haber pasado aquí, ¿eh? Bueno, no ha pasado nada. Nosotros creíamos que estabais ahí adentro de la casa y estábamos asustados. Francisco, ¿cómo lo vivió usted? ¿Usted estaba aquí en su casa? Hombre, vivimos asustados porque lo conocemos de muchos años y sabemos quién es. Y claro, nosotros pensábamos que le había caído la casa encima. No pensábamos que no estuviera ahí, sino que le había caído la casa encima. Entonces venimos corriendo, venimos corriendo y vinieron los bomberos y entonces se lo dijimos. Un gran estruendo, ¿no? Fue lo que escucharon. Grandísimo, grandísimo. Un trueno, un trueno grandísimo. Dicen que incluso pensaban que se habían chocado unos coches. Yo pensaba, pensaba que había sido un accidente de coche, que habían chocado los coches aquí, pero cuando salimos nos dimos cuenta que la casa se había hundido todo adentro. Pero el más peligro es eso, que gracias a Dios que nadie ha pasado por aquí, gracias a Dios que nadie ha pasado. Y no es que lo matan porque todo eso que hay ahí estaba en la calle. Lo que pasa es que vinieron los bomberos y entonces los bomberos cortaron la calle con los municipales y a ratillos vino el alcalde. Muchos bomberos estuvieron aquí trabajando durante horas intentando desescombrar la calle. Yo creo que estuvieron hasta por la noche, no más, no, no. Hasta la calle de la noche estuvieron los municipales hasta que trajeron las vallas. Ya cuando trajeron las vallas ya se fueron. Pero las cavadoras ya eso les compró para adentro y lo dejó todo limpio. Pues esta es la sensación modesta de los vecinos de la calle. Miedo de que pueda volver a pasar algo como lo que ha ocurrido, aunque decimos que el techo se desplomó, pero afortunadamente el vecino que en este momento habitaba la casa no se encontraba adentro a esa hora de la tarde. Nos alegramos al menos de eso y nos tenemos que acordar hoy de lo que ocurrió aquí, en esta otra casa en la que murió un matrimonio. Hoy dejaron a dos hijos, uno pequeño de 12 años que fue rescatado entre los escombros en ese momento, y su hermana mayor que salió ilesa. Su casa se vino abajo por las obras que se realizaban en la vivienda de al lado. Ocurrió hace ahora cuatro años y todavía no se ha celebrado el juicio. Los hijos viven de prestado y hoy, conmocionados, y lógicamente también emocionados porque ahí perdieron a sus padres, piden justicia. Bueno, han pasado cuatro años del accidente de mis padres, seguimos sin ninguna respuesta, el juicio tampoco tiene fecha, y estamos desesperados porque no sabemos ya lo que hacer. Yo hablo con mi abogado, me dice lo mismo, que todavía no está puesta la fecha, y así ya estamos. Se cumplen ahora cuatro años desde que Magde viese cómo su casa se desplomó delante de ella una mañana del 21 de febrero del año 2007. Sus padres perdían la vida en el acto tras ser sepultados por esta vivienda. Pues después de estos cuatro años mi vida ha cambiado un poco, he tenido que ejercer como de madre, de padre, y aparte de ser su hermana, pues tenía que ser de tutora de la gas con mi hermano, y es muy complicado, y la vida que llevamos pues tampoco, después de perder una casa, tampoco es lo mismo que era antes, y tampoco como no tengo trabajo, y no hay recursos, y pues estamos desesperados. Al no haber fecha, pues no sabemos ya lo que hacer. La vivienda se vino abajo por defecto de unas obras que estaban realizando en un solar continuo a la casa sin estrada. Pues cada vez que viene el mes de febrero, que es la fecha en la que fallecieron ellas, pues me vienen todos los recuerdos de aquel día, que fue un momento muy amargo, muy desesperante, con mucha ansiedad, y cada vez que eso fue tremendo, y no se olvida. Maite, se puede decir que tú estás viva casi de milagro, porque tan solo unos minutos después de que tú salieses de tu casa es cuando esta se desploma y se viene abajo. Sí, vamos, si yo voy a tardar un poco más, no sé si estaría aquí ahora mismo contigo charlando, pero vamos, que eso fue, porque fue al acercarme a la habitación de mis padres, cuando yo me acerqué, para ver si estaban bien, pues no había, no había suelo, el suelo ya no existía, o sea, había hundido con la habitación entera de ellos, y si llego a tardar un poco más, pues no llego a estar aquí. ¿Y en ese momento cuál fue la imagen que te encuentras ante ti? Pues una nube muy blanca, mucho polvo, mucha tierra, un agujero que no le veía al fin, y desesperada por saber lo que estaba pasando. Hoy los vecinos recordaban cómo se vivió este desastre que conmocionó a todo un barrio. Yo pasé esa mañana para mi trabajo, y luego ya de vuelta, fue cuando me encontré ya la casa caída. Entonces, te peguía un impacto bastante fuerte. Y parece increíble que con la imagen que más tarde presentaba la casa totalmente derruida, los dos hijos pudieran salvarse. Sí, gracias a Dios, por lo menos, ellos dos salvaron la vida. No es fácil después criarte sin padre, porque no es fácil. Yo soy huérfana de padre, y mis hijos también son huérfanos de padre, y no es tan fácil luego seguir una vida sola. Pero gracias a Dios la vida también te da tu paso para luego salir adelante. Escuchamos un estruendo muy grande, y no sabíamos por dónde nos venía, y nos sumamos ya a la calle Palomares, y vimos una bastante humareda, y nos cargabalábamos ya lo peor. Algo había pasado, porque ya estaba la obra y estaban paralizadas, tuvo un tipo de paralizadas, pues las retomaron, y se ve que se tomaron la medida adecuada. Y por desgracia, pues, fallecieron dos personas que eran muy vinculadas aquí al barrio, muchos años viviendo, y claro, pues estaban tus chiquillos por medio, y una situación bastante desagradable. De momento serán seis los acusados que se sentarán en el banquillo en un juicio aún sin fecha. Buenas noticias para algunos acusados del caso Carlos, sobre el fraude de pensiones fraudulentas. El fiscal reduce en dos años las penas para María José Campanario y su madre. Pide ahora dos años y nueve meses de cárcel. Pan Santana, ¿con estas penas, madre e hija, podrían ir a prisión? Pues Modesto, al superarse los dos años, sí podrían ir a prisión. Otra cosa es lo que decida el tribunal en sentencia que podría o no coincidir con la petición de la Fiscalía. Lo que está claro es que ha reducido sensiblemente esas penas. De cuatro años y seis meses se pasa ahora a dos años y nueve meses. Entre otros motivos porque el fiscal ha retirado el delito de usurpación o suplantación, no solo para María José Campanario y su madre, sino para el resto de imputados. Mantiene, sin embargo, los delitos de estafa y de falsedad documental. En el momento en el que recibía la noticia, María José Campanario se ha vuelto a venir abajo. Incluso le ha pedido a su madre un pañuelo para secarse las lágrimas porque insistimos en el caso de que el tribunal mantenga la misma pena que la Fiscalía, madre e hija podrían ir a la cárcel. Hemos seleccionado el momento en el que el fiscal relataba sus conclusiones. María José Campanario Torre, dos años y nueve meses de prisión, multa de seis meses con cuota diaria de 30 euros. Responsabilidad a personas subsidiaria en caso de impago, con formativos 53 y en la habitación especial para empleo cargurro de tiempo de un año. Para Remedios Torre, igual pena. Eso en cuanto a María José Campanario y su madre, pero para el resto de imputados, ¿qué pide el fiscal? Pues llama la atención, por ejemplo, la pena solicitada para Carlos Carretero, el presunto cabecilla de la trama, porque tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, la pena se ha reducido de 10 años de cárcel a 4 años. Por otra parte, el inspector médico imputado, Francisco Castro, se enfrenta a penas de prisión de nueve años y no a diez, como en un principio solicitaba la Fiscalía. El caso Carlos, por tanto, llega ya a su recta final. Mañana habrá turno de conclusiones por parte de las defensas de los distintos imputados y mañana mismo Modesto podría quedar visto para sentencia. Pues atención, porque esto que viene ahora seguro que le suena. ¿Tiene que pagar para aparcar cuando va a su hospital? Ocurre en muchos lugares y los ciudadanos se quejan porque, por si no tuvieran suficiente con los males, el bolsillo encima se resiente. Y si además es de los que tiene que ir todos los días al hospital, imagínese. Yo he venido porque me van a operar. Yo estoy operada de cáncer. Tengo que estar constantemente viniendo aquí al hospital. Esto es indignante que se tenga que pagar, que esto debería de ser un servicio gratuito, porque para eso se paga la seguridad social. ¿Y cuando su mujer esté ingresada? Pues entonces no sé que tendré que dejar coche allá en el campo, afuera de aquí, en el lado del campo de golf. Que somos ricos, millonarios, esa gente ya sabe preocuparse de sus problemas. Los que no podemos preocuparnos somos los que no tenemos. Los que estamos en paro, los que estamos enfermos y los que tenemos problemas. Prometen que va a ser privado, que no hay que pagar, pero siempre hay que pagar. ¿Cuánto se gasta uno de media estando en una visita...? No tengo ni idea, pero ella cuando estuvo ingresada en octubre me gastaba yo mucho dinero diariamente, porque estaba aquí muchas horas. Son usuarios del hospital Costa del Sol. Desde el pasado viernes, aparcar el coche aquí cuesta unos dos euros la hora. Un dinero que muchos intentan ahorrarse, dando vueltas o aparcando en doble fila. Bueno, como usuario, ¿usted estaría dispuesto a pagar un parking para estar aquí unas horas, acompañar...? No, no, te ha visto que no estoy dispuesto, no estoy dispuesto. De esta manera no. Si no es legal el parking, que parece que no es legal, no estoy dispuesto. Por eso estoy aquí. Y esperar sin prisa es la única solución que le queda a los usuarios de este hospital, que no quieren pagar en el parking subterráneo y que quieren conseguir una de las plazas gratuitas. Solo hay 100. Es la segunda vez que vengo hoy. He tenido que venir por la mañana con mi madre y también lo he conseguido y ahora también. Entonces eres afortunado, afortunado. Sí, voy a echar a uno el otro ahora, a ver si hay algo más. Claro, cuando usted viene y no consigue o no tiene esos cinco minutitos para esperar, abajo, ¿no? Abajo es el que hay que cotizar, ¿no? El que hay que ir de pago, ¿no? Si lo puedo evitar, lo evito porque no está la cosa para pagar el parking. ¿Te planteas la posibilidad de ir al parking en el que hay que pagar o prefieres esperar aquí para tener un aparcamiento gratuito? Sí, por supuesto que prefiero no pagar para venir a visitar a mi mujer. Esto es obvio. ¿Cuántas horas ha estado con el coche en el parking? Una hora. ¿Una hora? ¿Cuánto le ha costado? Dos euros. ¿Y qué le parece el precio? Alto. Mi mujer ha estado un poco más de rato, cuatro euros me ha costado el de ella. Y el mío me ha costado, no sé, 0,95 o 1,05, algo así pagado. Muy caro, ¿no? Yo lo veo caro. Yo creo que esto tiene que estar completamente gratis. Sí, desde las nueve, por ahí. Desde las nueve de la mañana, ¿y cuánto le ha costado? Cinco, cincuenta. ¿Qué le parece tener que pagar por aparcar? No, para venir al médico no. Para venir al médico no, para venir de folclore sí. Y para ir al corte inglés también, pero aquí no. Y las autoridades se defienden. Con la recaudación del aparcamiento se financiará esta obra. Una ampliación que permitirá implantar ocho nuevas especialidades en este hospital. Enseguida vamos al campo, pero antes, por si no tuvieran ya problemas nuestros agricultores, acaban de detener a seis personas por transportar droga oculta en camiones cargados de hortalizas. Los han pillado en el puerto de Algeciras. A primera vista, las cajas de tomates no desvelan nada extraño. Sin doble fondo, sin camuflaje alguno, a plena luz del día, la droga se ocultaba tan solo así. Bolas redondas del tamaño y el calibre de los tomates. Indudablemente, antes que nosotros no hayamos detectado, habrán hecho una pequeña prueba con una cantidad mínima y han visto que bueno, que cuela, que los escáneres no los detectarían y han metido esta cantidad importante. Calculaban lo que es el peso de un tomate y la forma. Y la forma del tomate. El calibre, el calibre. Además se lo dan, puesto que aquí en Sevilla, otra parte de la organización, en Mercasevilla, compra la misma cantidad de tomates que droga han metido para llegar aquí a la nave que hemos intervenido y cambiarlo, para que para Francia fuese Francia o Bélgica, que era el destino. Fueran los tomates correctos. Fueran los tomates que a comprar el cliente, claro. En estas cajas se encontraron más de dos toneladas de hachís en forma de tomate. Aprovechaban que estamos en plena temporada para no levantar sospechas. A principios de la primavera, en febrero, por ahí empieza la campaña y Marruecos, bueno, se trae bastante hortaliza de Marruecos, pimiento, tomates, pepinos. En este caso utilizan hortaliza, pero ¿qué es lo que más ha sorprendido en el narcotráfico que hayan llegado a esconder o camuflar la droga? Bueno, son muchos. Hace poco cogimos un tubo con 176 kilos de cocaína. Ese tubo era un tubo hecho por ingeniero, con un sistema de ocultación, con un subtubo en el interior de plomo que hacía y que evitaba que a los rayos no detectaran la droga y costó muchísimo trabajo hasta poder abrirlo. Y la gran pregunta, ¿cómo consiguen dar las mil y una formas a la droga para pasar inadvertida? Con este sistema, es un sistema de prensa, en este caso es un rectángulo cuadrado, el típico de estos fue una operación de cocaína, y lo que utilizan pues es hierro, meten ahí el polvo y lo prensan, lo compactan. Y ya pueden meterlo en cualquier sitio que ellos imaginan. Claro, si lo que vamos a hacer es redondo o en tubular, pues lo hacemos en un tubo. Es una máquina al vacío que la utilizan pues bueno, para evitar que haya porosidad y después la droga la metan en doble fondo, donde los perros pues no detecten ese olor que desprenden. Aún así vosotros conseguís encontrar la droga en cualquier recoveco, y digo recoveco porque en estas tablas llegaste a encontrar... Lo intentamos, lo intentamos y a veces triunfamos bastante bien. Esta pues es un sistema también novedoso. Iría aquí, ¿no? Imaginamos la droga. Donde, claro, rebajan en la madera la cantidad de droga que después van a poner. A primera vista una tabla, esto es talima flotante, ¿no? Una talima flotante o para poner en pared. ¿Y cuánto ocultaba, lo recuerdas? 220 kilos de cocaína, de gran pureza. Pero frente al ingenio del narcotraficante, los resultados. Tan solo en Sevilla, la Guardia Civil se ha incautado de más de 8 toneladas de droga en lo que llevamos de año. ¿Esta cebolla viaja fuera de España? Pues esta, expresamente lo mismo no, pero vamos que parte de la producción de esta cebolla va fuera, va al mercado de Alemania y Europa. ¿Donde ya no se quiere? Pues, obviamente, ya no la quieren. 150 millones de euros de ayuda al sector agrario. Es lo que propone la Comisión Europea para compensar los daños de la crisis provocada por la bacteria que ha acabado ya con la vida de más de 21 personas. Nuestro gobierno ha dicho ya que no, que hacen falta fondos extraordinarios para una situación más que complicada que es la que se sufre, sobre todo aquí en Andalucía. Miren lo que les pasa ahora a los productores de patatas y de cebollas. ¿Qué cebollas están ya para estar en el mercado? Sí, estas están ya prácticamente para echarlas al camión y llevarlas al sitio de destino. ¿Y qué hacen aquí todavía? Pues que mayormente desde que estalló la crisis del pepino, los precios antes estaban bajos y ahora están ya que no las quieren ni regalar. Entonces, lo mismo, lo mismo ni se cargará, lo mismo habrá que coger y dejarla aquí. ¿Esta cebolla viaja afuera de España? Pues esta expresamente lo mismo no, pero vamos, que parte de la producción de esta cebolla va afuera, va al mercado de Alemania y de Europa. ¿Donde ya no se quiere? Exactamente, ya no las quieren. Y entonces, al no exportar parte de lo que se produce aquí, pues el mercado español se está saturando y los precios están ya por los suelos, que ya casi no merece la pena ponerlo en el camión porque es que te cuesta el dinero. Además de cebolla, ¿tienes patatas? Sí, la mayoría de la plantación de las fincas es de patatas. ¿Y la situación en la patata cómo está? Pues la situación de momento no ha empezado la venta, pero vamos a empezar de aquí a diez días por ahí. Y si los mercados ahora mismo están flojos, están saturados, pues imagínate tú cuando llegue la hora de empezar la campaña, pues cómo va a estar la cosa. ¿Tienes miedo de que la patata no se pueda llegar a recoger siquiera, del precio que puede tener? Pues posiblemente pueda pasar, porque ha habido años que ha pasado y posiblemente este pueda hacer uno de que, como la cosa no se enderece un poquillo, pues pueda ser uno de los años que haya que dejarla en la tierra. Esto ahora mismo es, como tú has dicho antes, la poquita cantidad que está entrando y que ahora mismo se está preparando y envasando para algunos pedidos que tenemos a nivel mercado nacional. Sobre todo para España, ¿no? Fuera sale poco. Fuera prácticamente nada, nada. Algo para Portugal y sobre todo España. Hay dos chicas ahora mismo trabajando. ¿A habitualmente cómo estaba todo esto? Bueno, en esta línea siempre debe haber seis operarios a este lado y a los otros seis, a la línea que es el sitio. Y luego allí donde está la recogida de sacos, pues también tiene que haber cuatro o cinco operarios que ahora mismo pueden ir a los operarios. Habéis reducido porque la producción ha caído. Exactamente. Ha caído bastante la producción y eso pues a eso de que tengamos que hacer una reducción de plantilla. ¿Cuántos kilos de cebolla puede haber aquí ahora mismo? Pues aquí hay sobre unos 7.000 kilos de cebolla. 7.000 kilos que no van a ir ni a Francia, ni a Alemania, sino que se van a quedar aquí finalmente. Y muchos más kilos que hay en el campo que ahora mismo nos están recogiendo porque no hay salida para ellos. ¿Y pepino? ¿Cómo que va? ¿Algo más? No, hoy me quedo solo con la seta, ¿sí? Le voy a regalar un kilillo de pepino, ¿vale? ¿Por qué? Porque para que veáis que confiamos en nuestros productos españoles. Ah, ¿y estáis regalando a todo el mundo? Sí. Qué bien, ¿no? Qué guay. ¿Tú qué vas a comprar? Yo, pues yo necesito hacer un gazpacho, necesito tomates, zanahoria, dientes de ajo. ¿Y si me regalan los pepinos? Claro que sí. Anda, pues mira, si me invitas, me voy a tu casa y me lo haces. Pues vente. ¿En serio? Sí, vamos a intentarlo. ¿Por qué esta iniciativa? Pues para apoyar nuestro producto español y para apoyar a los agricultores por todas las pérdidas que hemos tenido. ¿Qué es lo que habéis hecho? Pues durante todo este día, pues regalar un kilo de pepino por la misma compra que hagan. ¿Dónde? En nueve fruterías que tenemos en todo Granada. Pues yo creo que muy bien, pues para que a veces se pueda ayudar a las personas que están ahí y ayudarle. Es que lo nuestro es lo mejor. ¿Qué le parece? Como no los quiere nadie, ¿no? ¿Y qué le parece? ¿El qué? El que le regalen los pepinos. Ah, muy bien. Estupendo. Tomate, pimiento, pepino y ajo, eso sí es habitual, pero ¿la zanahoria? ¿Esto qué es, María? Pues zanahoria. El ingrediente secreto de la casa de María, ¿no? Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va la nieta? ¿Sabes o no sabes a tu nieta? Yo creo que sí. Aquí tengo yo a mi abuela que me enseña todos los días. Porque supongo que ha sido usted quien le ha pasado la receta, ¿no? Claro. Se está llevando media piel, lo mejor del pepino, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Que eso es así, ¿qué hacemos? Que estoy aprendiendo, abuela, que estoy un poquillo nerviosa. Darle otro corte así. Así. ¿Qué le parece a usted esto de la crisis del pepino? Esto es una lástima. Claro, porque hay un montón de gente que vive del pepino, ¿no? Y es verdad, como que se atan de trabajar todo el año para luego que le venga una cosa de estas. Mira el chito Paco y sus niños. ¿Tenéis mucha gente a comer? Pues la verdad es que sí, porque siempre que viene mi abuela a hacer gazpacho, viene toda la familia. ¿Ah, sí? Primos y de todo, ¿no? Primos, tíos, abuelos, abuelos. Bueno, esperemos que salga bien, porque si no la culpa hoy se la vamos a echar a la nieta, María. Así mismo. Que tiene más pepino que otra cosa. ¿Nasá? El aceite. El aceite lo echa usted, que tiene más experiencia, ¿no? Generosos. Generosos de aceite, ¿no? Y el vinagre. No, que el vinagre se echa después. Ya, ahora, ahí para que lo muevas con la turma. ¿La abuela está bien? Está a gusto. Bueno, el gazpacho de la abuela lo he hecho yo hoy, ¿eh? Aquí viene. Bueno, tiene buena pinta, ¿no? Buenísima. Sí, sí viene. Vamos a probarlo. Vamos a brindar por el pepino de Andalucía y de Granada. De toda Andalucía. Venga, ahí está. Venga. Estamos equivocados. Bueno, y ya han visto también esa última hora que hemos ofrecido en rótulos. Bruselas anuncia que mañana podría ampliar el fondo de compensación para el sector agrario de nuestro país. Esto es una buena noticia si se confirma mañana definitivamente. Estamos pendientes, señal en directo desde Sanlúcar, del Camino del Rocío. Es la desembocadura del río Guadalquivir. Esta es una de las barcazas que están haciendo el transbordo de los rocieros que hacen uno de los caminos más hermosos. El camino del Parque Nacional de Doñana. Las hermandades que llegan desde la provincia de Cádiz. Una de estas barcazas ha embarrancado hoy y hay problemas a esta hora de la tarde. Vamos a estar ahí enseguida para conocer si la hermandad de Cádiz podrá embarcar o no definitivamente esta noche. Pero hoy también estamos en Huelva. La hermandad de Punta Hombría ya se dirige a la aldea con unas 400 personas acompañando al Sin Pecado. Hay una veintena de enganches y esta hermandad es también este año noticia porque cumple su treinta aniversario haciendo el camino. Vamos a Punta Hombría y enseguida volvemos a Sanlúcar. Tiene caballo, tiene carreta, coge la manta y viene andando. Coge la manta y viene andando. Tiene caballo, tiene carreta, un par de bueyes para cancharlos. En la dehesa, pocros y llevo a coge la manta y viene andando. Con la caballada barraza, con la camisa partida y un cigarrillo en los labios. Yo vengo desde que era muy pequeña y lo siento como tengo que venir. Es algo que no puedo faltar, ¿me entiendes? Entonces no te lo puedo explicar. Se lleva adentro. ¿Qué es lo que tiene la Virgen? ¿Qué es lo que tiene la Blanca Paloma? Todo. ¿Qué es para ti? Todo. ¿Qué es lo que te ha movido a hacer el camino este año? Uf, muchas cosas buenas que me ha dado este año. Es que me emociono porque tengo que agradecerle una cosa muy grande que me la ha dado. No lo puedo decir. Eso lo sabe ella. Ella es la única que lo sabe. Ser el camino andando te da la oportunidad de estar hablándole más, de estar sintiendo más. La relación con la gente creo que va a ser estupenda porque ya se vive. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Punto Ambrío! ¡Viva! Pues una promesa que hizo mi madre que no la pudo realizar. Y entonces la hice yo todos los años y ya no voy de promesa. Ya es que cuando lo haces un año andando lo tienes que hacer todos los años porque es una cosa que... Es como una droga que engancha, ¿no? Sí. Buen camino. Cuando se ven las marismas ya en el camino, ¿qué es lo que se piensa? Hombre, pues se piensa en cosas bonitas, ¿no? Se piensa sobre todo en que vas dejando el camino atrás y has hecho muy buenos ratos. ¿Qué está debiendo de la gente que no está aquí en el camino con nosotros? Hombre, eso seguro. El año pasado, por ejemplo, faltó esa mujer y se echó mucho de menos. Yo vengo desde los 14, ahora 24 años que vengo. Hay veces que he podido y hay veces que no, cuando me he quedado con mucha pena. Un año pasado no vine y me he quedado con mucha pena. ¿Qué estás aquí visitando? Este año la convivencia, lo mejor que tiene el camino es la convivencia con los amigos. Juanma, ¿con cuántos años llevas aquí condicionando la mula? Con seis. Con seis años. ¿Y te gusta a ti esto o no? Sí. ¿Quién te ha enseñado? Mi abuelo. ¿Tu abuelo que está aquí, no? Cristóbal, ¿qué tal? El niño ya aquí aprendiendo de las buenas maneras, ¿no? Se emociona usted y todo. Muchos momentos cargados de emoción en el camino. Bueno, 30 años peregrinando, punta hombría. Vamos hasta Sanlúcar de Barrameda. Hermosísima imagen la que nos llega desde la ciudad de La Manzanilla. Ahí al final de Río Grande, donde el Guadalquivir desemboca en el Atlántico, está Lorena. Lorena, ¿qué está pasando? ¿Está embarcando Puerto Real? ¿Cádiz podrá cruzar o no? Pues finalmente, esa era la incógnita, Modesto, pero afortunadamente va a poder embarcar. Eso sí lo va a hacer un poquito más tarde. Tenía previsto entre las siete y siete y media embarcar. Lo va a hacer, como te digo, una mijita más tarde, pero lo va a poder hacer. A esta hora de la tarde, como veis, está embarcando también la hermandad de Puerto Real. Ha sido un día, podemos decir, de anécdotas aquí en Sanlúcar, Modesto. Por eso que decías antes, una barcasa que se ha quedado encallada y que ha provocado el retraso de muchas de las hermandades de la línea de Chiclana de San Fernando de Rota de Puerto Real y la de Arcos, que han tenido un retraso de cuatro o cinco horas precisamente por ese problemita que ya ha quedado solventado. Había que esperar que subiera la marea para poder continuar embarcando. Bueno, la verdad es que hoy, Modesto, es una jornada, estamos hablando por aquí, bastante extraña por dos motivos fundamentalmente. La verdad es que hemos notado un poquito menos de gente, tanto de Romero como de público, por aquí, por la playa de Sanlúcar. Y otra de las cosas que nos ha llamado mucho la atención, Modesto, es que no recordábamos un comienzo de rocío con unas temperaturas tan bajitas. Además, fíjate que me estaba riendo que antes iban unas mujeres con sus trajes de gitanas y con sus ponchos, estos que se ponen para dormir por la noche durante el rocío. Bueno, pues lo llevaban ya puesto porque es que hace bastante fresquito. Incluso los médicos del dispositivo del Plan Romero nos decían que este año, por el momento, no han tenido que atender ni por desmayos, ni, en fin, las fatigas lipotimias que dan con las altas temperaturas. Y esa es un poquito la parte positiva. Todas las hermandades, hay que recordar también, este año van con GPS. En total, quedan todavía bastantes romeros por embarcar. En total, hoy lo harán 1.104 de los 12.000 romeros que hacen el camino con la hermandad, o sea, en toda la provincia de Cádiz. Voy a intentar a ver si, acercándonos, es que nos han dicho antes que tuviésemos cuidado porque hay un dispositivo bastante amplio. A ver si encontramos por aquí a alguien. Son 6.000 personas las que participan en el operativo del Plan Romero, activado para que todo esté funcionando a las mil maravillas. Y en ese dispositivo es parte importante todo lo que ocurre camino del Parque Nacional de Doñana. Un sitio muy sensible que hay que proteger perfectamente. Vamos a colarnos en este todoterreno que va... Ahora voy a llamar a mi madre para que vea un dolos indirectos. Ya es un poquito tarde porque estamos en directo, caballeros con la hermandad de Puerto Real. Sí. Y como debe ser con el todoterreno a tope... Sí, lleno, lleno. Lleno, pero... Lleno, van a pasar un poco de días en condiciones. Claro que sí, porque fíjate, porque estoy viendo los gorros, las cervecitas, la comida, el agua, las sillitas... Muy bien. ¿Cómo están siendo estas primeras horas de camino? Muy intranquila hasta que crucemos. Pues ya queda poquito para cruzar, que vaya bien. Ya queda menos, ya queda menos. Bueno, volveremos hasta Sanlúcar, en Lorena, para conocer cómo va emprendiéndose el final de este primer día de embarque. Mañana también hay, pero ahora tenemos que decir que en Rocío este año no podía olvidarse de Lorca y de los muchos damnificados por el doble terremoto. Tengamos en cuenta que entre las 104 hermandades viene la de Murcia, que ya acaba de cruzar el quema. En este momento el sin pecado de la hermandad de Murcia hace su entrada en el vado del quema. Un momento especial y singular, precioso, muy rociero. Y este año con más motivos, Manuel, vemos que sin pecado lleva a unos crespones negros en señal de luto por Lorca, ¿no? Por Lorca, por Lorca porque es muy fuerte, muy fuerte. Antes de ayer tuvieron otro movimiento, que ya estábamos nosotros en camino. Mucha emoción, no te salen ni las palabras, ¿no? Sí, no puedo ni hablar, ¿no? Muchas cosas, muchas emociones contenidas para vosotros, bueno, para toda España, por supuesto, y para Murcia en especial. Pues sí, sobre todo para Murcia, por los momentos que hemos vivido tan desagradables en nuestra tierra, ¿no? Lorca con nosotros, ¡viva Lorca! Los tenemos en el corazón nuestros hermanos que nos hemos dejado allí. A mí me cogió el terremoto en Lorca, casualmente, accidentalmente estaba allí, me cogieron los dos movimientos. El primero fue muy flojo, pero el segundo fue horrible. Así que usted va haciendo este camino dándole gracias a la Blanca Paloma, pidiendo por los que no tuvieron tanto suerte. Sí, le doy gracias, por los que por desgracias faltaron. Queremos a toda mi familia, a todas las amistades que tengo aquí, que estamos con vosotros y que os queremos mucho. ¡Viva Lorca! Bueno, vamos a cantar la salve, y esta salve va por Lorca y por la gente de Lorca. Salve Madre, en la tierra de mis amores, te saludan los cantos que alza el amor. ¡Viva Lorca! Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra a ti, de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te amas mejor. Virgen Santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura, del alma que en ti confía. Madre de Dios, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. El rocío que no se puede olvidar de Lorca, especialmente los muchos romeros que vienen en la hermandad de Murcia. Una de las 104 hermandades que caminan o van a caminar dentro de pocas horas hacia la aldea Almonteña. Estas son imágenes aéreas que nos facilitan del paso de los romeros por distintos puntos de la provincia de Sevilla. En este caso, pero como decimos, hoy estamos pendientes del vado del río Quema, donde como han visto han llegado ya las primeras hermandades a esta zona natural del río Guadiamar, que toma el nombre de la finca que se encuentra en el término de Aznalcázar. Un lugar emblemático que vamos a ver ya en directo y que es donde se celebra cada año el ritual del bautismo de esos romeros que por primera vez hacen el camino. El sinpecado de la hermandad de Cabra en estos momentos entra en el vado del Quema. Qué bonito y qué especial, sin duda, cómo se viven estos momentos. Y con la voz de Juan Calero, finalista de la primera edición de Se llama Copla, se empiezan a vivir las primeras emociones. Es lo más bonito que hay en el mundo. Y además, es muy especial, el Quema es un momento muy nuestro. Eso es para vivirlo. Mucho sentimiento, ¿verdad? Mucho. Empiezan los primeros bautizos, vamos ahí acercándonos poquito a poco, en este momento tan especial, tan singular. Este bautizo con el nombre de Gaviota de Rocío. Que vuelva todo un año con nosotros. Enhorabuena, ya tenemos una rociera más en el camino, emocionada. Mucho. Sí, tenía mucha ilusión por ser rociera. Una promesa y un sueño. ¿Un sueño? Sí. ¿Se lo pides a la Virgen? Sí. Mucha fe y mucha devoción. Es que estar aquí y vivir esto, de verdad, es indescriptible. Son muchos corazones, ¿no? Los que se mueven por dentro. Muy emocionante, la verdad que sí. ¿Por qué querías ser rociero? Bueno, desde siempre me ha gustado, pero la vida unas veces hace que puedas venir, otras no. Pero siempre disfrutando y con la fe hacia la Virgen. Una fe que mueve montañas, que hace que esto se viva diferente, que cada año sea nuevo para los peregrinos tradicionales, ¿no? Sí, vamos a pisar su primer camino. Son muchos bautizos, ¿verdad? Y que aprovechamos a hacer hueco, porque estamos en directo, para que se bauticen. A ver. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Que te hagas una buena rociera! ¡Gloria! Enhorabuena, otra rociera más. ¡Gloria! ¡No llore usted, señora! ¡No llore usted! Son muchas cositas, ¿verdad? Las que se mueven por dentro, ¿no? Gente de la que se acuerda. De todo. De todo, ¿no? De todo. Modesto, como ves. Esto se vive con esto, con el corazón. Y hay que estar aquí, metida en el agua del quema, para quizás entender lo que esto supone, ¿verdad? Suponen cosas como estas y emociones como estas. Y ver a la hermandad de cabras cantando a la Virgen del Rocío, a la Blanca Paloma, porque siguen haciendo su camino. ¡A la Virgen del Rocío! ¡Hermoso lo que nos llega desde el vado del quema, una de las fronteras naturales de ese camino del Rocío. Vean imagen en directo desde Sanlúcar y también imágenes aéreas de algunos de los momentos que hemos vivido esta mañana en los puntos cruciales de algunas hermandades de la provincia de Sevilla. Recordemos que por Sanlúcar de Barrameda han cruzado ya Puerto Real y San Fernando y se dispone a hacerlo más tarde de lo previsto la hermandad de Cádiz. Vamos a estar ahí en solo un ratito para conocer la última hora y también para vivir un momento cargado de emotividad, de sentimiento y de buen cante en un lugar hermosísimo desde todos los puntos de vista. El embarque del Rocío por Sanlúcar de Barrameda. Volvemos inmediatamente. Imagen en directo desde Sanlúcar de Barrameda, donde como ven sigue el discurrir de romeros haciendo el trasiego anual desde la playa de Bajo Guía hasta la playa del Malandara, desde Sanlúcar de Barrameda hasta el Parque Nacional de Doñana para disfrutar de un entorno idílico camino de la aldea almonteña. De nuevo con todos ustedes, muy buenas tardes. Sin incidencias de importancia hasta el momento, salvo ese retraso de la hermandad de Cádiz en Sanlúcar de Barrameda. No tendrán que quedarse a dormir en Sanlúcar. Podrán cruzar el río camino del Parque de Doñana, aunque eso sí, un poquito más tarde. Vamos en directo hasta Sanlúcar de Barrameda. Lorena, vemos como cada vez hay más gente que se va acumulando en esa cola interminable, pero todo fluido por ahora, ¿verdad? Todo fluido, como tú decías, sin problemas y eso es lo más importante. Sin ninguna incidencia. Ya van también, como veis, barcasas para el otro lado de la orilla, para la playa de Malandar. Y en esta otra, fíjate, a ver si podemos captar esta otra imagen donde acaban de embarcar los caballos que van también en dirección a la aldea almonteña. Bueno, los romeros gaditanos podemos decir que pueden respirar ya un poquito más tranquilos, que van a estar más cerquita del rocío. ¿Y qué sería modesto del rocío? Bueno, te quiero enseñar, fíjate, si podemos girarnos un poquito a la izquierda, que están empezando a llegar los romeros de Cádiz, que han sido recibidos con un aplauso, porque estaba la gente un poquito ahí expectante. Si no iban a llegar, estáis viendo el sin pecado de la hermandad de Cádiz, que ha sido, como te digo, recibido con aplausos, porque estaba ahí la gente preguntándonos además qué va a pasar finalmente, va a poder embarcar Cádiz, pues va a poder ser un poquito más tarde. Bonita imagen la que nos estáis pidiendo, que se produce finalmente, ¿verdad? Ellos creían que no, pero al final sí van a poder cruzar. Se ha hecho esperar y le hemos cogido, ha cogido con más ganas. Pero yo te decía modesto, ¿qué sería el rocío sin las sevillanas? Que también es una manera de orar, de rezar. Estamos aquí con dos jóvenes, con Manuel y José Antonio, que nos van a ofrecer unas sevillanitas aquí, a pie de orillas, ¿no? Y una sevillanita rociera, ¿no? Rociera, nunca mejor dicho, ¿no? Que hemos incluido en este nuevo trabajo, un pregón de Jalmines, y la verdad que, bueno, que agradecidos por estar aquí con vosotros. Bueno, que vamos bien de la hermandad de Utrera, vamos a cantar un poquito, vámonos. Vamos a cantar un poquito, vámonos. ¡Olé! ¡Olé! Tú me estás escuchando, ¿no, Modesto? Perfectamente. Es que, porque es que, a ver si tenemos ocasión también que me acompañe Carlos, de fondo esas sevillanas, y vais a ver aquí, a mi espalda ya, que están llegando, fíjate que imagen más bonita, los caballos. Estamos viendo, estamos viendo de cerca como la gente se remolina en torno al sinpecado de Cádiz, como no paran de cantarle. De cantarle, de aplaudirle, bueno, a ver si me puedo acercar hasta uno de ellos. Buenos días, buenas tardes. Oye, que ya estáis aquí. Ay, espérate, espérate, voy a ponerlo, verás que modesto, te va a conocer, te va a conocer. ¿Qué pasa, Ia? ¿Qué? Que ha costado, pero estáis aquí. Aquí estamos, aquí estamos, que se ha estropeado, por lo visto, una barcaza, algo de eso, pero bueno, ya estamos ahí, ya cruzamos y hacemos noche en el Coto. ¿Tenéis ganitas, no? Hombre, claro, claro. ¿Tenéis un poquito de cosas que os quedárais al otro lado? Sí, a lo mismo nos quedamos a dormir en San Lucas, en San Lucas está muy bien, pero... Tampoco se está mal. Tampoco, pero queríamos dormir hoy en Doñana, en el Coto. Unos minutitos de embarcar, imagino que nervios y lesiones y ya mucha ganas. Ganita, con ganita de hacer camino, hacer camino con Cádiz. Bueno, pues que vaya bien ese camino hacia el Rocío y vamos a quedarnos modestos, si te parece, con ese cantecito desde aquí, desde San Lucas. No sé qué tiene la arena, no sé qué tiene el Rocío, no sé qué tiene el Rocío, que hasta me tiemblan las cajas cuando pienso en el camino. Pues con esta imagen cargada de emotividad hermosa, desde San Lucas de Barrameda, vamos a dar paso al resto de la programación del día. Mañana estaremos allá donde haya un camino que recorrer, en cualquier punto de Andalucía. A las 7 menos 10, con todos ustedes de nuevo, Andalucía Derecho.